Milenio Televisión presenta La Procuraduría de Justicia del Estado ya inició con las investigaciones para dar con el autor del embarazo, pues a decir de las autoridades, están ante un supuesto caso de violación o de abuso sexual infantil. Debido a la magnitud de deuda de los ayuntamientos y del gobierno estatal, los industriales jaliscienses aseguran que es necesaria una reforma hacendaria para incrementar la recaudación de manera equitativa y evitar la necesidad de endeudamiento. Guadalajara será nombrada la capital nacional de la joya, así lo informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Joyería y Platería en Jalisco, Horacio Vázquez Parada. La Universidad de Guadalajara presentó los programas de integrador de experiencias del adulto mayor y del sistema universitario de la tercera edad, que tienen como finalidad integrar, formar y capacitar a personas de la tercera edad. Estas fueron las noticias más relevantes en Jalisco, los esperamos en el siguiente corte informativo. La Universidad de Guadalajara